Esta semana en Bienes Inmuebles.tv, conozca Adriática, un nuevo concepto en renta de vivienda temporal. Entrevista en exclusiva con Pedro Brollo y lo que viene en el Congreso Internacional Visual Merchandising 2013, en donde la arquitectura y el mercadeo convergen. Además, se abre la invitación al primer torneo Gold Masters de la Cámara de Construcción de Guatemala. Un concepto único nace en la Zona 14, buscando complacer a todos aquellos ejecutivos internacionales, diplomáticos o viajeros de negocios, que desean un alquiler de renta temporal en un espacio seguro y privado, además de cómodo. El lujo en este lugar es de otro nivel. Mientras comenzamos el recorrido por el lobby del lugar, con la decoración y diseño de Eric Lebois, nos encontramos con la gerente general del proyecto, Ingrid García, y así arrancamos para conocer este magnífico edificio de 19 niveles en el corazón de la Zona 14. Y ya estamos en el interior de Adriática Residence y realmente enamora. Al dar el primer paso dentro de sus instalaciones, podemos ver todos los detalles que fueron escogidos con corazón, muy bien pensados, y todo eso se transmite. Pero hablemos un poco del concepto, qué nos están ofreciendo ustedes aquí en Guatemala, y para eso me encuentro con Ingrid García, gerente general, que tiene todos estos detalles e información para compartir con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas y por recibirnos en este concepto único en Guatemala. Adriática es un concepto diferente de hospedaje. Es apartamentos amueblados y equipados con servicios variados, para aquellas personas que buscan seguridad, confort, y en una ubicación exclusiva de la Zona 14 de Guatemala. Realmente, como habíamos dicho, está muy bien pensado. Le están dando el lugar que todo ejecutivo necesita cuando sale de su país, por ejemplo, con muchísima seguridad, bajan, incluso pueden tomar el desayuno, que son todos los servicios que ustedes tienen, pero ¿a quiénes realmente va dirigido? Siendo esto un concepto diferente, lo que ofrecemos es para ejecutivos y sus familias que vienen a Guatemala por temporadas adicionales a una semana, mes, lo que queremos ofrecer es, como tú dices, vivienda, hogar. Y no tienen que tener tampoco un tiempo definido, eso me gusta. Si tienen que venir una semana, dos semanas, se pueden hospedar acá. Así es, ese es el concepto, ofrecerles un hogar. Y siempre muy seguro, como habíamos hablado, la ubicación es perfecta, están cerca de todo lo que ellos necesitan o pueden llegar a necesitar al momento de visitar Guatemala, no importando cuál sea la causa. Muchos de esos ejecutivos están cansados, de alguna manera, de estar visitando los mismos hoteles en los diferentes países que ellos llegan. Definitivamente el concepto es lejos de lo innecesario y cerca de lo conveniente, en un lugar tranquilo, un lugar exclusivo, que sea acogedor para ellos, pero sobre todo seguro. Y a la hora de escoger todos los detalles, lo hicieron como que si fuera su propio hogar, su propia casa, y eso se transmite desde las obras de arte hasta las telas de los sillones, por ejemplo, Ingrid. Es así, realmente buscamos no solo la funcionalidad, sino el confort hacia el cliente. Cada detalle ha sido escogido, pues, básicamente con amor. Este es un proyecto de personas guatemaltecas que han pensado en invertir en Guatemala, pero sobre todo que su proyecto sea dado al mundo con amor. Con amor, con calidad, para que eso también lo transmitan a las familias que van a estar aquí hospedadas. ¿Seguimos con el recorrido? Sí, vamos. A ustedes también los invitamos para que nos acompañen a seguir descubriendo todo lo que tiene este magnífico concepto aquí en Guatemala. Más adelante seguimos recorriendo Adriática. Por ahora vamos a conocer los mejores proyectos habitacionales en el país, a los cuales usted puede acceder por medio de BienesInmuebles.tv. De la misión de arte inmobiliario de transformar vidas dándoles un nivel superior, nace el proyecto Alta Brisa en Villacanales, para que usted pueda encontrar un hogar cómodo en un ambiente agradable. Este proyecto innovador cuenta con casas de dos niveles y tres habitaciones. También incluye un área deportiva de tres manzanas con canchas de papi fútbol, básquetbol, piscina, casa piñatón, garita con circuito cerrado de televisión y muro perimetral. Un ambiente ideal para cualquier familia que busque vivir en paz y tranquilidad, en contacto con la naturaleza. Construido y diseñado por profesionales de renombre internacional. BienesInmuebles.tv trabaja en conjunto con esta empresa de solidez, calidad y servicio, para proporcionarle la asesoría completa y guiarle por la adquisición de una propiedad en este espectacular proyecto, que persigue proporcionar a su familia el tiempo que merece en casa. Alta Brisa, no solo habite, viva. Grupo Cívica le invita a visitar su exitoso proyecto San Telmo, en San Lucas Zacatepeques, pues las últimas casas están para entrega inmediata. No pierda la oportunidad de adquirir una propiedad. Además, este grupo de renombre presenta a pocos kilómetros su nuevo proyecto habitacional Vistas de Santo Tomás, también en Zacatepeques. Un complejo de vivienda con vistas sin igual, 202 casas con garita de seguridad, agradables entornos naturales y áreas verdes propias, parqueo para visitas y parqueo para dos vehículos en cada residencia, además de piscinas, áreas sociales y áreas recreativas. Acérquese a conocer Vistas de Santo Tomás, a 10 minutos de Antigua Guatemala y a 20 minutos de la Calzada Roosevelt. Llame y conozca más. Un residencial con clase, único en el sector del Encinal, con seguridad y diseño sin igual, jardinización impecable y estilo arquitectónico espectacular. Las luces del Encinal es un proyecto pensado para la vida en comunidad. Con parada de bus interna, los niños tienen la libertad de caminar a casa sin problema. Además, en el centro, una biblioteca cuenta con el espacio perfecto para las tareas y trabajos escolares, de la mano de una tutora experta. Canchas polideportivas también forman parte de este bello residencial de Grupo Ubica. También cuenta con un kiosco amplio para sus eventos y celebraciones, equipado con lo necesario, con distintos modelos y tamaños de casas, ofreciéndole varias opciones. Un estilo de vida único le espera en las luces del Encinal. En el nuevo condominio Santa Irene, usted va a poder encontrar un nuevo concepto. Estamos hablando de la Casa Solar, que tiene ahora paneles fotovoltaicos. Este nuevo concepto pretende y está dejando ya un mundo mejor a las futuras generaciones. Sumado a esto, muchos beneficios y mucho ahorro para las familias. Dígame si no, todos quisiéramos y todos hemos pensado en dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, que vivan en comunidad, con calidad de vida para disfrutar en familia, más, por supuesto, muy buenos ahorros. Todo esto nosotros lo podemos disfrutar en las diferentes opciones que nos presenta Condado Naranjo. Arte Inmobiliario, con 18 años de experiencia en la culminación de proyectos habitacionales, vuelve a sorprender a los guatemaltecos con una nueva propuesta. La Reserva, en Carretera El Salvador. ¿Alguna vez se ha preguntado que se siente tener un nivel de vida superior? En donde usted y su familia pueden disfrutar de paz y recuperar ese tiempo juntos. ¿Se ha preguntado cómo afecta su vida lo que le rodea? Aquí encontrará vanguardismo y diseños arquitectónicos sin igual. Ambientes acogedores rodeados de áreas verdes. Un salón social con capacidad para 150 personas. Además de un complejo polideportivo y piscina. Este es el lugar perfecto para invertir en su vivienda encontrando su hogar. Bienesinmuebles.tv trabaja en conjunto con esta empresa de solidez, calidad y servicio para proporcionarle la asesoría completa y guiarle por la adquisición de una propiedad en este espectacular proyecto que persigue transformar vidas y proporcionar a las familias el tiempo que merecen en casa. La Reserva. No solo habite. Viva. ¿Se ha preguntado usted si la vida es bella? Un entorno ideal para la familia, diseño y comodidad en casa con estilo único, áreas verdes y jardines para convivir, instalaciones hídricas con tecnología de punta. Todo esto lo reúne el Prado de Linda Vista, un residencial completísimo que ofrece un nuevo concepto de vivienda con acabados modernos, espacios funcionales para la vida en familia y una cancha polideportiva en la cual se puede ejercitar pequeños y grandes para compartir en familia. La seguridad también es prioridad. Garita que ofrece vigilancia personalizada las 24 horas, el aire es fresco y la iluminación natural del lugar se añaden a las cualidades de este residencial pensado para usted. Acérquese y visite nuestra casa modelo para conocer también más de nuestros planes de pago y excelentes cuotas en el mercado. La vida es bella en el Prado de Linda Vista, una opción única para vivir. En medio de la naturaleza, Vistas de Alto Valle está allí para ofrecerle a usted y a su familia lo que siempre han deseado, como su nombre lo dice, rodeado de árboles, de magníficas vistas. Le van a dejar perplejo con todo lo que usted puede disfrutar en su entorno verde y sus vistas proporcionando tranquilidad y salud visual, lo que usted tanto anhela. Además, juegos para niños y la exquisita combinación. Y a la hora de escoger todos los detalles lo hicieron como que si fuera su propio hogar, su propia casa y eso se transmite desde las obras de arte hasta las telas de los sillones, por ejemplo, Ingrid. Es así, realmente buscamos no solo la funcionalidad, sino el confort hacia el cliente. Cada detalle ha sido escogido pues básicamente con amor. Este es un proyecto de personas guatemaltecas que han pensado en invertir en Guatemala, pero sobre todo que su proyecto sea dado al mundo con amor. Con amor, con calidad, para que eso también lo transmitan a las familias que van a estar aquí hospedadas. ¿Seguimos con el recorrido? Sí, vamos. A ustedes también nos invitamos para que nos acompañen a seguir descubriendo todo lo que tiene este magnífico concepto aquí en Guatemala. Más adelante seguimos recorriendo Adriática. Por ahora vamos a conocer los mejores proyectos habitacionales en el país, a los cuales usted puede acceder por medio de BienesInmuebles.tv. De la misión de arte inmobiliario de transformar vidas dándoles un nivel superior, nace el proyecto Alta Brisa en Villacanales, para que usted pueda encontrar un hogar cómodo en un ambiente agradable. Este proyecto innovador cuenta con casas de dos niveles y tres habitaciones. También incluye un área deportiva de tres manzanas con canchas de papi fútbol, básquetbol, piscina, casa piñatón, garita con circuito cerrado de televisión y muro perimetral. Un ambiente ideal para cualquier familia que busque vivir en paz y tranquilidad, en contacto con la naturaleza. Construido y diseñado por profesionales de renombre internacional. Esta semana en BienesInmuebles.tv, Conozca Adriática, un nuevo concepto en renta de vivienda temporal. Entrevista en exclusiva con Pedro Brolo y lo que viene en el Congreso Internacional Visual Merchandising 2013, en donde la arquitectura y el mercadeo convergen. Además, se abre la invitación al primer torneo Gold Masters de la Cámara de Construcción de Guatemala. Un concepto único nace en la Zona 14, buscando complacer a todos aquellos ejecutivos internacionales, diplomáticos o viajeros de negocios que desean un alquiler de renta temporal en un espacio seguro y privado, además de cómodo. El lujo en este lugar es de otro nivel. Mientras comenzamos el recorrido por el lobby del lugar, con la decoración y diseño de Eric Lebois, nos encontramos con la gerente general del proyecto, Ingrid García, y así arrancamos para conocer este magnífico edificio de 19 niveles en el corazón de la Zona 14. Y ya estamos en el interior de Adriática Residence y realmente enamora. Al dar el primer paso dentro de sus instalaciones, podemos ver todos los detalles que fueron escogidos con corazón, muy bien pensados, y todo eso se transmite. Pero hablemos... ...cuenta con el espacio perfecto para las tareas y trabajos escolares, de la mano de una tutora experta. Canchas polideportivas también forman parte de este bello residencial de Grupo Ubica. También cuenta con un kiosco amplio para sus eventos y celebraciones, equipado con lo necesario, con distintos modelos y tamaños de casas, ofreciéndole varias opciones. Un estilo de vida único le espera en las luces del encinato. En el nuevo condominio Santa Irene usted va a poder encontrar un nuevo concepto. Estamos hablando de la casa solar, que tiene ahora paneles fotovoltaicos. Este nuevo concepto pretende y está dejando ya un mundo mejor a las futuras generaciones. Sumado a esto, muchos beneficios y mucho ahorro para las familias. Dígame si no, todos quisiéramos y todos hemos pensado en dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Que vivan en comunidad, con calidad de vida para disfrutar en familia. Más, por supuesto, muy buenos ahorros. Todo esto nosotros lo podemos disfrutar en las diferentes opciones que nos presenta Condado Naranjo. Arte Inmobiliario, con 18 años de experiencia en la culminación de proyectos habitacionales, vuelve a sorprender a los guatemaltecos con una nueva propuesta. La Reserva, en carretera El Salvador. ¿Alguna vez se ha preguntado qué se siente tener un nivel de vida superior? En donde usted y su familia pueden disfrutar de paz y recuperar ese tiempo juntos. ¿Se ha preguntado cómo afecta su vida lo que le rodea? Aquí encontramos bienesinmuebles.tv trabaja en conjunto con esta empresa de solidez, calidad y servicio para proporcionarle la asesoría completa y guiarle por la adquisición de una propiedad en este espectacular proyecto que persigue proporcionar a su familia el tiempo que merece en casa. Alta Brisa, no solo habite, viva. Grupo Cívica le invita a visitar su exitoso proyecto Santelmo en San Lucas, Zacatepeques, pues las últimas casas están para entrega inmediata. No pierda la oportunidad de adquirir una propiedad. Además, este grupo de renombre presenta a pocos kilómetros su nuevo proyecto habitacional Vistas de Santo Tomás, también en Zacatepeques. Un complejo de vivienda con vistas sin igual, 202 casas con garita de seguridad, agradables entornos naturales y áreas verdes propias, parqueo para visitas y parqueo para dos vehículos en cada residencia, además de piscinas, áreas sociales y áreas recreativas. Acérquese a conocer Vistas de Santo Tomás, a 10 minutos de Antigua Guatemala y a 20 minutos de la Calzada Roosevelt. Llame y conozca más. Un residencial con clase, único en el sector del Encinal, con seguridad y diseño sin igual, jardinización impecable y estilo arquitectónico espectacular. Las luces del Encinal es un proyecto pensado para la vida en comunidad. Con parada de bus interna, los niños tienen la libertad de caminar a casa sin problema. Además, en el centro, una biblioteca cuenta. Un poco del concepto que nos están ofreciendo ustedes aquí en Guatemala y para eso me encuentro con Ingrid García, gerente general, que tiene todos estos detalles e información para compartir con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas y por recibirnos en este concepto único en Guatemala. Adriática es un concepto diferente de hospedaje. Es apartamentos amueblados y equipados con servicios variados para aquellas personas que buscan seguridad, confort y en una ubicación exclusiva de la zona 14 de Guatemala. Realmente, como habíamos dicho, está muy bien pensado. Le están dando el lugar que todo ejecutivo necesita cuando sale de su país, por ejemplo, con muchísima seguridad, bajan, incluso pueden tomar el desayuno, que son todos los servicios que ustedes tienen. Pero, ¿a quién realmente va dirigido? Siendo esto un concepto diferente, lo que ofrecemos es para ejecutivos y sus familias que vienen a Guatemala por temporadas adicionales a una semana, mes, lo que queremos ofrecer es, como tú dices, vivienda, hogar. Y no tienen que tener tampoco un tiempo definido, eso me gusta. Si tienen que venir una semana, dos semanas, se pueden hospedar acá. Así es, ese es el concepto, ofrecerles un hogar. Y siempre muy seguro, como habíamos hablado, la ubicación es perfecta, están cerca de todo lo que ellos necesitan o pueden llegar a necesitar al momento de visitar Guatemala, no importando cuál sea la causa. Muchos de esos ejecutivos están cansados, de alguna manera, de estar visitando los mismos hoteles en los diferentes países que ellos llegan. Definitivamente el concepto es lejos de lo innecesario y cerca de lo conveniente, en un lugar tranquilo, un lugar exclusivo, que sea acogedor para ellos, pero sobre todo seguro.